en este vídeo les quiero comentar mi experiencia acerca de cómo eliminar las manchas de café y de té en los dientes sin afectarlos existen en internet métodos como podría ser el uso de bicarbonato de sodio el uso de bicarbonato de sodio lamentablemente no es bien recomendado ya que daña mucho el esmalte entonces al dañar mucho el esmalte no es tan recomendado yo lo que le recomendaría es que vayan al supermercado y vean en algún lado la mejor pasta de dientes que puedan encontrar y que esa mejor pasta de dientes tenga la opción de blanqueamiento por ejemplo yo busqué una y me ha posicionado bastante bien me fijé básicamente en el precio y que tuviera esa opción de eliminar manchas pero hay que tener ojo ya que para poder liberarse de aquellas manchas y la mancha es de un color bien bien pálido probablemente en unas tres semanas de cepillado regular se va a ir pero si estamos hablando de manchas mucho más oscuras mucho más concentradas ya ahí estaríamos hablando de unos tres meses hacia arriba entonces hay que tener paciencia lavarse los dientes después de cada comida para ir eliminando poco a poco esas manchas